Ahí mismo lo podemos hacer. Vamos a recibir a usted de Oveira. Por allá, el culmán. Normalmente se le está entregando. Yo soy el hermano de él. Yo lo estoy entregando porque así es lo que hizo, voluntariamente. Se lo estoy entregando completito, para que después no haya ningún tipo de problema. Él va a colaborar en todo lo que yo quiero. En todo él va a colaborar. Gracias. A mí me están acusando de varios delitos, donde no es así. Yo quiero que se sepa toda la verdad. Yo no soy de ninguno de esos casos, soy de este caso. No dije de lo que se me acusan, de que esto, que lo otro. No tengo ninguna salma tampoco. La salma la tiene el dueño del trabajo. Y yo lo voy a llevar donde es. Ya, pues estábamos. La red 24-7. Yo lo voy a llevar donde es. La red social 24-7. Lo que pide, conjuntamente con la familia, que a este joven se le respete sus derechos civiles y políticos. Ya que él dice que él va a colaborar con la policía. Y que se me someta por lo que yo hice. Que se le someta por lo que él hice. Porque a mí me están acusando de varios delitos. Yo no soy así. A mí, no hace ni un mes que a mí me procesan por un delito. Que me estaban acusando y yo no, me descargaron. ¿Y la policía qué tiene que decir? ¿La policía? ¿Pero no lo vamos a los golpes? No, lo vamos a conducir a la base nuestra. Para, en conjunto con el Ministerio Público, hacer el procedimiento. Lo que procede. Lo que dice que yo, que yo estoy en el Congreso, hacer el procedimiento. Lo queана está aguardando su integridad física. Mantenerle sus derechos. ¿Qué? ¿Cantanquista? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar. Muy bien. Los dos visitas. Allá, contractual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.